La tasa de deserción escolar bajó al 1% de acuerdo al último reporte del Ministerio de Educación. A partir de este 23 de octubre inicia la cancelación del bono Juancito Pinto, uno de los indicadores, sin duda alguna, que ha permitido esta baja en la tasa de deserción escolar. 2.200.000 niños que están programados. Ahí hacemos algunos ajustes de unidades educativas nuevas que de repente han sido regularizadas recientemente. Entonces calculamos que vamos a llegar a 2.200.000, 250.000 niños. Desde el 23 de octubre se iniciará el pago del bono Juancito Pinto. El mismo se realiza con el aporte de más de 12 empresas como Entel, YPFB y otras. Este bono ha logrado reducir la deserción escolar al 1% en el sector primario y al 3.8% en el nivel secundario. 461 millones de bolivianos para el pago de los 200 bolivianos para todos los estudiantes de primaria y secundaria. Y la tasa en primaria este año ha estado, entre el año pasado y este año, está cerca del 1%. Es decir, hemos logrado avanzar mucho más de lo que los años anteriores. En secundaria está cerca del 3.8% aproximadamente. Para el 2005 hasta cerca del menos del 4%. Y en secundaria es esto. Y en primaria de cerca del 6%, 6.5%, ahora cerca del 1%. El Ministerio de Educación informó que este beneficio llega este año a más de 2.250.000 estudiantes, donde informó que cada año al menos 30.000 estudiantes se incrementan para recibir este beneficio. En el marco de lo que es el aporte de las empresas, son cerca de 13 empresas estatales que aportan en montos diferentes. La que obviamente aporta más es Yacimientos, Entel y el resto de las empresas de acuerdo al margen de sus utilidades. En el caso de la suspensión de actividades... El bono Juancito Pinto fue creado con la finalidad de reducir las tasas de deserción escolar y producto de la nacionalización de los hidrocarburos.